Amigos televidentes, 2.673 denuncias de abuso sexual se reportaron dentro y fuera del sistema educativo a escala nacional. Esto entre enero del 2014 y marzo del 2018. Para abordar esta problemática muy seria que nos preocupa a todos los ecuatorianos, nos acompaña Paola Andrade, directora de la Fundación Ecuador Dice No Más. Qué gusto que nos acompañe, Paola. Buenos días y bienvenida. Gracias Luisa por esta invitación y por hablar de este tema tan importante para todos. Paola, estas estadísticas que acabo de citar, ¿nos acercan o no a la realidad de niños y adolescentes abusados sexualmente en el Ecuador? Bueno, realmente solamente el 15% de los casos se denuncian. ¿Te puedes imaginar cuál es la realidad de nuestro país? Todavía tenemos miedo de denunciar, pero yo creo que estamos de otro lado. ¿Recuerdas cuando vinimos por primera vez hace dos años atrás? No se hablaba del tema, el tema no estaba en los periódicos, los niños no tenían oportunidades, y hoy por lo menos ya no estamos en la era del silencio, estamos en la era de la voz. Yo sé que nos conmociona, pero no es que hoy abusan más de niños, es que hoy empezamos a ver esta monstruosidad que ha venido ocurriendo todo el tiempo. Paola, un poco para entrar en contexto y en materia, ¿podría contarnos qué motiva a Paola Andrade a abanderar esta lucha contra el abuso sexual de menores? Bueno, el haberlo vivido en carne propia. Mi esposo Ricardo Vélez y yo fuimos abusados sexualmente por familiares y por otras personas. Yo fui abusada por nueve personas, entre ellas dos dentistas, cuando tenía entre 13 a 16 años. Tuve un accidente y tenía que hacerme tratamientos, y sin embargo, nuestros padres jamás se dieron cuenta, nunca nos pudieron ayudar. Cuando lo confesamos ya de 32 y 35 años, no supieron qué hacer, apoyaron a los abusadores, y luego de vivir este horror durante 20 años, nos dimos cuenta que se necesitaba... Nosotros googleábamos, en Ecuador no había absolutamente nada, no había un referente con el cual yo saber cómo sanar voy a tener una solución. Entonces decidí con Ricardo convertirnos en ese referente, en esa voz, para darle voz a los que no tienen voz. Paola, ¿de qué manera marcó su vida y la de su esposo este hecho en particular? Bueno, el abuso sexual deja cicatrices para toda la vida, ¿no? Bueno, nosotros vivíamos... Yo, por ejemplo, he sufrido toda mi vida bulimia, depresión, ataques de ira, ataques de pánico, lo que se llama síndrome de estrés postraumático, que después lo entendí. No pasaba... Mis hijos, por ejemplo, nunca me vieron hasta que yo pude tener un punto de estabilidad sin llorar un solo día en mi vida. Yo era lo que se llama una mujer rota. Ahora me doy cuenta, Luisa, que yo morí el día en que fui abusada, y volví a nacer el día en que confesé el abuso a mi madre, que era la persona que nació para protegerme y que hasta el día de hoy no es capaz de protegerme. ¿Qué tiempo puede tomarle a una persona en condiciones normales, dentro de la normalidad que implica un abuso de esta naturaleza, el poder sanar esas heridas? Bueno, entre más pronto se pueda detectar el abuso, más pronto la persona puede sanar. Y depende de persona a persona el tiempo que fue abusado, sí, la persona que lo abusó. Sin embargo, lo que es muy importante decir es que hoy los niños tienen una posibilidad que nosotros no teníamos con mi esposo. ¿Cuál es esa? La posibilidad de que, por ejemplo, con mi esposo y gracias a UNICEF, que somos aliados, y que el gobierno se unió en Más Unidos Más Protegidos, y la campaña ahora que lo ven y no más, tienen las superreglas, tienen los superprofes, tienen todos estos videos que nosotros hemos producido, más de 120 videos gratuitos, para que el niño tenga un referente. Más allá del tema del referente, que sin duda es esencial, y es importantísimo porque a esta hora de la mañana nos ven muchos padres y madres de familia. ¿Cuáles son esas señales de alerta, y no es algo cliché, hay que repetirlo para calar en la conciencia de la gente? Esas señales que pueden enseñarnos a determinar algo está ocurriendo. ¿Mi hijo o hija está siendo abusado o está en riesgo de ser abusado o está en peligro? El cambio. El niño da un cambio del día a la noche. Es decir, el niño empieza a hacerse pipí en la cama, empieza a hablar de cosas sexuales. La gente dice, los niños pueden mentir frente al tema, ¿cómo un niño va a relatar un acto sexual o un acercamiento sexual si no tiene edad ni la madurez para que su cerebro pueda elaborar eso? Entonces, cuando el niño empieza a hacer juegos sexuales con sus muñecos, o a decir cosas sexuales, o a masturbarse compulsivamente, no importa la edad que tenga, o a llorar, o lo más importante, tener miedo de ir a un lugar o de estar con una persona. Son indicadores infalibles. Infalibles de que ahí existe un abuso, ¿no? Y también, el error más grande que cometemos los padres es pensar que no nos va a pasar. Esto es una ruleta. Le puede pasar a cualquier persona porque los abusadores están sueltos y están dentro del tejido social. Paola, precisamente hacia allá iba orientada mi otra pregunta. ¿Cuáles son las características del abusador? ¿Cómo reconocerlos? Y generalmente, ¿qué dicen las estadísticas en cuanto a quién es generalmente el abusador? El 93% de las estadísticas mundiales, el abusador es una persona de confianza del niño o la persona y la familia. Es el alguien simpático, carismático. Ahora lo vemos con las actrices argentinas. Este hombre, lo veía ayer, simpático, agradable, que niega. El abusador va a morir negándolo hasta el último y va a morir abusando hasta la última persona que pueda, porque el abusador no se cura. Eso es un muy importante consejo. Los padres creen que van a reconocer un abusador si lo ven. El abusador no tiene cara de abusador. El abusador es alguien carismático que se gana la confianza para tener al niño o a la persona a solas. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en el 93% dentro del tejido familiar, en las iglesias, dentro de todos los... En los establecimientos educativos. Donde haya niños. Es una persona... Nosotros nos preparamos con uno de los cinco héroes en el mundo, que se llama Chris Newley. Y él me hizo la primera pregunta cuando fuimos al centro, el primer centro en Estados Unidos en la prevención del abuso. ¿Qué harías tú mañana si te levantas y lo único que quieres es tener relaciones sexuales con niños? Fue una apuñalada para Ricardo y para mí. Y sin embargo, me hizo despertar. Claro, buscaría... Primero, lo que él dice, no vas a ir a violar a un niño en la calle porque vas preso. Buscarías hacerlo de una manera sistemática y de una manera muy sutil. Entonces, lo que el abusador busca es ganarse a la familia para tener al niño a solas. Ahí viene cómo podemos bajar la vulnerabilidad. Porque el abuso sexual es un delito de oportunidades. Papá y mamá, no le dé usted oportunidades a ese monstruo que está buscando a su hijo para abusarlo. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a un menor que está siendo abusado, vejado sexualmente? Cuando esta criatura tal vez no tiene la confianza de papá y mamá, tal vez se los confesó y resulta que ellos no le quieren creer. Y si ese niño, niña o adolescente viene a donde un amigo o familiar cercano o alguien cercano a la familia y se lo cuenta, ¿cómo podemos ayudarlo? Bueno, más que solo poder, tenemos la obligación de ayudarlo. Tal vez tú eres la única persona al que ese niño o niña puede contar. Según el artículo 72 del Código de la Niñez y Adolescencia, toda persona que conociera de abuso tiene 48 horas para denunciar. Caso contrario se convierte en cómplice. Caso contrario se convierte en cómplice. Ahora, esto quiere decir, es importante explicarle a la gente que la persona que pone la denuncia no necesariamente tiene que seguir todo el juicio. Porque la gente dice, me voy a ver involucrada. Ponga la denuncia, ponga el nombre de ese abusador porque va creando un precedente. Y más que nada, no le diga a ese niño que está abandonado en la vida que no tiene a nadie. Ese niño va a seguir siendo violado si usted no hace algo. Paula, el caso más escandaloso y aquel que puso el dedo en la llaga aquí en el Ecuador fue el de los abusos de los establecimientos educativos. Una ingrata recordación para todos los ecuatorianos. ¿Usted qué ha sabido de cuántos de esos casos han sido judicializados y resueltos? Bueno, ese es un tema que lo estamos conversando ahora. Incluso muchos padres pasaron por grupos de apoyo dentro de nuestra organización. El tema es cuánto demora este sistema judicial que no está especializado y que está totalmente desintegrado. Y aparte es corrupto. Es decir, dentro de este proceso estamos hablando de que todavía no hemos llegado realmente a una judicialización completa. Y más que nada, ver a los abusadores dentro de prisión. Porque desde el momento, dentro de nuestro grupo de apoyo también muchas madres, logran poner la denuncia y logran una judicialización. Pero tan tarde que el abusador se escapa. ¿Existen en el Ecuador vías de reparación, asesoramiento psicosocial, indemnización, ayuda para las víctimas de abuso sexual? Eso que usted menciona se llama reparación integral de las víctimas. Hay efectos de que no pueda ser violada nunca más. Yo pienso que todavía estamos construyendo un sistema que pueda proteger a los niños, niñas y adolescentes. Porque realmente la primera cosa que debería ser que nunca vuelva a ver a su abusador. Olvídate que su abusador está en prisión. Que nunca lo vuelva a ver es algo que no se cumple. No existe la reparación integral a las víctimas aún. Yo pienso que Ecuador nació a la voz recién el 1 de septiembre del 2016 cuando mi esposo y yo decidimos hablar. Y estamos construyendo y pasarán dos generaciones hasta que podamos realmente construir un sistema especializado e integrado que brinde la reparación integral. Para empezar, esto es muy importante. Nosotros hicimos hace unos dos meses atrás el primer seminario internacional para tratamiento psicológico. Tú puedes entender que las psicólogas, psicólogos del Ecuador no estudian abuso sexual jamás. Entonces, si estamos hablando de que existen 8 mil casos judicializados según la Comisión Ampetra, a esos 8 mil niños, ¿quién los atiende? Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Es decir, las profesoras, los abogados, los psicólogos en Ecuador no tienen una materia de abuso sexual. Se está construyendo hoy. Y nosotros trajimos dos argentinas que son escritoras de más de 6 libros y se capacitó a gente. Pero es algo que estamos haciendo los sobrevivientes paso a paso también, ¿no? Paula, ¿dónde los encuentran y los ubican para cerrar la entrevista? Bueno, nos pueden ubicar en redes con arroba ecuador dice nomás, Facebook e Instagram. Estamos ahí, ¿no? Para darle voz a los que no tienen voz. Y para decir un poco con la frente en alto que se puede salir adelante siendo una víctima de abuso sexual. Se puede construir la vida siempre que decidas hacer algo por otra persona que ha vivido lo mismo que tú. Agradecemos muchísimo su presencia esta mañana aquí en la noticia primera emisión. Amables televidentes, sin duda este es un problema que debe ser abordado con mucha seriedad. Debemos reflexionar acerca de la necesidad de que exista una verdadera política de Estado y estrategia para poder enfrentar y poder lograr soluciones a este que es un clamor generalizado. No podemos ser ajenos al abuso de niños, niñas y adolescentes. Más aún cuando hay una estadística y con esto cierro, señor productor, de la Organización Mundial de la Salud que da cuenta de que en el mundo 150 millones de mujeres y 73 millones de hombres sufrieron abuso sexual. Este es el tema que hemos abordado el día de hoy aquí en nuestra entrevista del día. Es momento de irnos a una brevísima pausa, no sin antes agradecer a Paola Andrade por habernos acompañado y haber compartido su experiencia de vida que busca cambiar y que reflexionemos sobre el tema. Vamos a una pausa y ya regresamos.